1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Muñeca, que no me perdones Muñeca, que no lo hago más Me encontraste en los plazos de otra nena, son diversiones que no valen nada. Mueca, yo a ti te quiero mucho, y si vuelves tendremos felicidad. Te daré mi cariño en mis besos, te juro que no lo hago más, mi muñeca. Y yo te juro que no lo hago más. Ay, mi muñeca, perdóname, perdóname. Ay, mi muñeca, 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 perdóname. mi corazón olvida todo el dolor dame tu favor perdóname 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 el amor y el interés se fueron marcas por un día el amor y el interés se fueron marcas por un día y más pudo el interés que el amor que la hernería que la hernería ajá la clave la clave que la hernería se ¡Gracias! Música 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 Que me la rompe No me la toques mamá Que me la rompe Música Vengan mujeres a Guarachá Música Vengan mujeres a Guarachá Vengan mujeres a Guarachá Vengan mujeres a Guarachá Aguarachá 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 ¡Aguanta ya! ¡Aguanta ya! ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶ ¶¶